Chávez, busquen mi fotografía del producto, de venta, solo en mis 100 patrullistas, teléfono 2, 48, 88, 93 o al 22, 25, 47, 22, 89. Doctor Antonio Chávez. Ok, yo resto con ustedes a mi programa de medicina naturista en esta bellísima mañana del lunes 27 de noviembre del año 2017. 11 de la mañana con 36 minutos y estoy en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México, con la doctora Susy para darles consejos de salud natural. Amigas y amigos que nos escuchan y que tienen familiares diabéticos o son ustedes diabéticas, tenemos buenas noticias, muy buenas noticias, porque tenemos nuestro extracto antidiabético que contiene, pues, son las hojas del nogal. Nogal, las hojas de nogal, es decir, del árbol que produce las nueces de castilla. Bueno, en las últimas investigaciones de las cuales estoy hablando en el primer video de este día, que lo pueden buscar aquí en YouTube, acá bajito, vean mis datos personales, igual en Facebook, pueden ver cómo hablé acerca de que este extracto es maravilloso en este tipo de problemas y, por lo tanto, pero les voy a decir por qué, o sea, no nada más es hablar, venir y decir que por esto, por lo otro, que por bendiciones, no, no, no. Acá les vamos a explicar por qué ese es el poder de la sabiduría, es el poder de la ciencia y del conocimiento que yo tengo, puesto que egresé de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y durante 33 años me he dedicado al estudio y práctica, investigación, tratamiento de enfermos, pero usando medicina naturista y medicina alternativa complementaria. Pues bien, resulta que el extracto de las hojas del árbol de la nuez de castilla contiene polifenoles. Entonces, algunos de ellos actúan a nivel de mejorar o aumentar la producción de insulina a nivel del páncreas. Resulta que cuando usted se enferma de la diabetes, el páncreas se enferma y disminuye la producción de insulina. Esta se produce a nivel de las células beta de los islotes de Lankerhans. ¿Ok? Pues va disminuyendo en el transcurso de los años. O bien, el tipo de insulina que se produce a nivel del páncreas es una insulina que no está bien formada, como que tuvo una mutación y su estructura bioquímica está alterada de tal manera que no va a efectuar las funciones que normalmente debe de realizar la insulina y cuya función principal es agarrar o pescar la glucosa presente en la sangre e introducirla a nivel de los receptores de membrana en las células musculares principalmente y a nivel hepático. Por lo tanto, al no producir insulina en la cantidad adecuada o bien producir una insulina pero muy mala, de mala calidad, usted va a ver elevada sus niveles de glucosa en sangre. Pues bien, tenemos buenas noticias. Las semillas, la cáscara verde y las hojas de la nuez de este árbol llamado Junglands regia, género y especie, son una fuente rica de productos que van a ayudar en enfermedades como infecciones, inflamaciones, diabetes y sus complicaciones. Los flavonoides y los ácidos fenólicos, las naftoquinonas, se consideran compuestos fenólicos que están en gran abundancia, sobre todo en las hojas del nogal y hay pruebas acumulativas que atribuyen los efectos beneficiosos de las hojas del nogal, el extracto, a una variedad de actividades biológicas, incluyendo un efecto antioxidante. Ya creamos que los radicales libres o toxinas son los principales causantes de la neuropatía diabética, es decir, ese ardor como chile en la planta de los pies. También esas toxinas son las encargadas de producir un fenómeno a nivel de los vasos sanguíneos de la retina y por eso los vasos sanguíneos se vuelven frágiles, por eso se revientan, por eso tienes hemorragias retinianas y de igual manera los antioxidantes presentes en el extracto antidiabético, que es el que tiene las hojas de nogal, te van a ayudar a que no se acumulen los resultados de la glucosilación lipídica a nivel de lo que es el cristalino y por lo tanto va a disminuir la aparición y la evolución de una catarata, por eso debes de tomar nuestro extracto antidiabético marca Doctor Antonio Chávez, de venta únicamente en mis tiendas naturistas, debe de llevar mi nombre y mi fotografía, mi nombre y mi fotografía, en Cholula lo vas a comprar, la dirección calle 7 Norte, calle 7 Norte número 7 a media calle del Cerezo, calle 7 Norte número 7 a media calle del Cerezo, habla ahora mismo al 2.47.13.30 2.47.13.30 y ahí está Elizabeth de lunes a sábado de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde acá en Puebla estamos en Boulevard Norte cerca de la Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro habla ahora mismo al 2.48.88.93 2.48.88.93 para que te aparten tu extracto antidiabético y les ofrezco la consulta médico naturista el día de hoy, costo de la consulta 150 pesos, gente bonita, bella de Tlaxcala comuníquense por si no saben llegar o cuando lleguen acá les vamos a dar muy bien la dirección y los vamos a ubicar en conclusión pero que no paguen taxis fíjate que nos ha tocado que la gente no sabe la dirección y pagan taxi por media cuadra entonces yo los invito que si no saben llegando de provincia de donde vengan acá hay unos que vienen de por la Sierra Negra Sierra Norte entonces yo les invito a que mejor nos llamen los ubicamos saliendo de la Capur los ubicamos donde estamos pero no paguen taxi en verdad estamos muy cerquita son menos de 500 metros yo la verdad no les sé calcular pero pues yo es como cuadra y media es cuadra y media lo que tienen que caminar entonces bueno pues saben que yo este los invito a que nos llamen al 2.48.88.93 si es aquí teléfono local o de larga distancia 0.1.22.22 48.88.93 y nos evitamos esto de que en verdad a nuestra gente les tengan todavía que estafar este dinerito y bueno pues recuerden que el doctor está hablando mucho sobre este tema como nos ayuda déjenme decirle que las hojas de nogal también si ustedes las utilizan para hacer una infusión para bañarse dicen las señoras que viven en provincia que eso tiñe el pelo evita que salgan más canas y les ayudan y en verdad si resulta que el nogal se utiliza dentro de lo que es la conmetología para hacer champús para para ahora si que para el cabello negro y para fortalecerlo otra cosa que nos sirven las hojas de nogal aparte de eso es cuando hay brotes de varicela o brotes de lo que es psoriasis si tú te bañas con eso secan las lesiones rápidamente se caen las escaras las escamas que nos producen la psoriasis en algunas personitas y mejora rápidamente mejora rápidamente aparte de lo que son algunos otros pues ahora sí que remedios que se dan para estos problemas así que bueno pues recuerden ustedes que los estamos esperando aquí en Pola Boulevard Norte Punta Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 y nuestro número nuestro número de Cholula es el 247-370 ahí está Eli que los atiende con mucho gusto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado y también recuerden ustedes que estamos aquí en Puebla Boulevard Norte Punta Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 celular del doctor Chávez el 2225-47-2289 y el 2228-42-3083 vamos a ir a una pausa y continuamos al último bloque vamos a seguir hablando de temas muy interesantes para ustedes ¿te sientes cansado todo el día?